Ah, ah, no me puedo entender que en eso soy veloz Todo lo que quiero es salir de mi voz Ey, yo olvidando el pasado me olvidaba Cuando me pepaba y le robaba a los guachos como vos ¡Goooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Ey, lo que viene de esto levanto Ey, no me puedo entender que a este hit solo se larga en llanto Ey, esto viene así, ey, yo le doy un flipazo Este hace el coleta, pero con Wani no se aguanta un rico achetazo Ey, ey, eso así, mi rima lo representa En este hit quiere hablar, pero de mí solo inventa Ey, solamente no puedo entender que en esto soy tosco Hablan mucho de mí, pero a estos guachos dólares los conozco Ey, es lo mío tirando el estilo Y solamente yo le doy tranquilo Tan perdido en este camino Hay me fudo a todos Ey, 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 ey Voz saber que el clan empieza, voz saber que en la embalada No potré competir conmigo, voz que sabe Tú no me parece, voy en las caras Me parece que en la rimamos, vos no agotaste de nada porque se quise hacer una paja a mano cambiada es un poco más porque igualmente le pongo el fin es sustancia que es recansea porque sabe que en rima yo tengo como el fin que hay que decir que bola en despacio que bote drogaste pero después de la noche porque sabe que a todos los biebeles vos ese día se la chupaste que lo tinto te fuiste porque sabe que no rima nadie te auxilia ya le gane a tu hermano, no me importa que le coja a la familia hey hermano, no sabe que con rufi ni me meto porque después va a enormear la madre tiro completo le digo muchas gracias vamos vamos sabes que los tranquilos pesamos con la ejecución que solo hace trap sabes que lo hacemos tranquilos pesamos con todo el rap imposible olvidar tu pasado porque la tajana lo dejó por el crash hey este es el luka, mejor conocido como sustancia el que le chupa la verga a toda la vagancia hey no sabes que lo hago es imposible olvidar tu pasado es la temática de olvidar el pasado Hoy yo clasifico y estos muchos se quedan al coltado Ey, ya empezamos a rimar, sabes que lo hago tranquilo Cada vez que hago toco, 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 toco de mi estilo Esto se llama el estilo, me va a venir la ronda del estilo libre Y afloje las piernas porque le doy el calibre Ey, en serio, sabes que en esto lo bajo Esto se... ¡Prrrra! Justo corte ¡Prrrra! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja. ¡Ni bot! ¡Ni bot! ¡Ni bot! ¡Ni bot! ¡Ni bot! ¡Ni bot! Tranquilo, empezamos con el rap, sabes que me... La vieja de este conmigo se instama No pueden hacerlo trazar porque esto no lo quiere infama ¡Ni bot! ¡Ni bot! ¡Ni bot! ¡Ni bot! ¡Ni bot! En eso la redacción, sabes que es neto Persevero todo en el sonido Yo pensé que abro, ya había perdido ¡Ey, que no da mal, te meto, voy pasarte En eso voy yo en el underground, yo voy viajando En eso sabes que lo hago, y yo detono Sabes que en esto voy a hacerlo Dijo que conmigo no se quedaba neta No me dice nada el ruso Porque sabe que soy un buen rapero y me tiene respeto Es así, lo besamos, sabes que en el estilo No me vuelvo nada, me escenario Lo mando directo a mi calvario Contigo dijo en mi barrio Pero la ruta me tengo en mi barrio en San Margin Rapeando, vos sabes que te pongo el gay Si te tengo respeto Pero por la película que hiciste Y ahora tiene la cara igual Pero rapando, vos sabes que es espectacular Pero igual, la agarra y sabes que no hay más suelto Porque sabes que solo tiro para la espada Y no es broma, pero igualmente vos sabes que detona Que en ese me asoma porque te rompe el cromosoma Y después no es broma, pero te razona A vos te cagarras de máquina en tu zona Pero igualmente vos sabes que te lo bendice Te tiene la cara que dice Que agarra y que me dice Yo eso es lo que hay No me pueden entender En mi mente se lo hay para pensar Estos gires se hacen lo que tiran Entre cuando para el horto solo tiro un buen freestyle Ehh, no quieren no saber nada Y conmigo coopera Son dos gires que me hacen pasar Él me hace callar Yo no supero A vos te espero Porque primero le rompo el horto por pajero Yo a vos te voy dando y solo desde cero Mi mente se cambió solamente porque es un gil Eso si no puedes entender, eso si a vos te trata No me puede entender, voy empezando a raspear Después de que yo empecé a cosechar mi plata Yo soy un puro, te lo vienes, yo lo juro Eso es lo que tiro A tu casa 3, 2, 1 Ganador 3, 2, 1